Música Nos llena de emoción y mucha alegría ver como semana a semana seguimos trabajando por el desarrollo de todo nuestro municipio y nuestra comunidad. Te damos así la bienvenida a este informativo de nuestro gobierno municipal. Volvemos a Altonoticias. Estos son nuestros titulares. Repavimentamos otras dos vías urbanas intervenidas por el Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado. Con instalación de parque infantil y mobiliario sigue tomando forma nuestro corredor férreo turista. Por primera vez la Federación Nacional de Comerciantes visita nuestro municipio. Gestionamos nueva y primera biblioteca pública para Bolón Bolón. Nuestra selección juvenil femenina de baloncesto disputó final departamental. Con el equipo del Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado iniciamos la repavimentación y el reparcheo de las brechas abiertas meses atrás en la calle Bolívar, sector Languillera y también en el barrio Obrero. Poco a poco vamos restableciendo y dejando muchos tramos de vías urbanas en mejor estado de lo que estaban anteriormente. Con esta obra garantizamos la seguridad de conductores y transeúntes. Este año se taparán todas las brechas abiertas por el Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado. Nuestro alcalde Oscar Andrés con el equipo de planeación avanzan en la estructuración de un proyecto para repavimentar las principales vías urbanas de nuestro municipio en 2023. Terminamos los rieles de la Y del Socorro hacia abajo, terminamos la diagonal 55 desde la Y subiendo a la diagonal 55 y también terminamos de la Y hacia arriba por la carrera 52. Este proyecto se ha ejecutado de manera planificada y el tiempo récord gracias a los gobiernos nacional y departamental. Nos garantizará el líquido vital para los cerca de 9.000 habitantes del área urbana y sistema de recolección óptimos para las aguas residuales. También estamos terminando la pavimentación de la Anguillera. Allí estamos terminando de construir los MH para poder terminar del todo la pavimentación. Como pueden ver, de la esquina de las funerarias hacia arriba, toda esa parte ya está pavimentada y seguimos haciendo los trabajos de pavimentación de toda esta carrera 50 del barrio obrero hasta abajo, hasta la iglesia. Y aquí a diciembre van a estar listas todas, por eso hemos pedido un poco de paciencia. Esta es una empresa muy organizada, con un cronograma muy efectivo y poco a poco vamos restableciendo incluso mejor de lo que estaban antes nuestras vías urbanas. Lo que antes eran caminos perdidos entre la maleza, el abandono y además vías ocupadas y llenas de desorden después de medio siglo sin el paso del tren, hoy se está transformando en un atractivo turístico para toda Antioquia gracias al proyecto del corredor férreo País del Sol Sonoro que ya se encuentra en un 84% de ejecución. El área cuenta con mobiliario de parque infantil, el cual está compuesto por estructuras en metal que servirán para acondicionar la zona de columpios, lisadera o pasamanos, red de escalada metálica y todo esto estará sobre una base de triturado delgado, además con zonas de descanso, andenes y la señalética. Llegamos en la historia porque en el tiempo que llevamos de ser habitantes del corregimiento de Bolombolo ningún alcalde se había admirado tanto para hacer el propósito de invertirle a nuestro pueblo. Aprovechando el nuevo momento que vive nuestro corregimiento de Bolombolo y con la misión de mejorar la visibilidad de los productos típicos y servicios de nuestra región bajo la dirección de nuestra oficina de turismo y desarrollo económico hemos venido invitando a todos los emprendedores para que sean parte de este boom turístico. También tuvimos la visita de Antioquia en bici, que es el programa de bicicletas de la gobernación de Antioquia porque con ello vamos a hacer una activación muy importante de estos 7 kilómetros para lograr esa meta de que una vez nos entreguen la obra se convierta en uno de los destinos preferidos del suroeste y de Antioquia, ese corredor en Bolombolo. Por otra parte, con el apoyo de la provincia de Cartama y con la visita de su director, Carlos Naranjo, realizamos el recorrido por este sitio para determinar elementos paisajísticos que armonizarán estos 7 kilómetros de recorrido y también ayudarán a vincular a diversos actores a esta gran obra. Esto quedará de legado para las nuevas generaciones. Por primera vez, nuestro municipio fue visitado por la dirección de Fenalco, Antioquia, gremio que asocia a cerca de 1.800 pequeños, medianos y grandes empresarios de todo el departamento. Su directora, María José Bernal, conoció nuestra tierra, la montaña sagrada, su potencial comercial y también turístico. En esta importante visita se reunió con nuestro gabinete, líderes, emprendedores y empresarios, quienes tendrán capacitación y asesoría de la entidad. Desde Fenalco nos ayudarán a vincular a otros gremios y aliados importantes. Auguramos muchísimos éxitos en todas las iniciativas que tiene la administración actual y damos toda nuestra palabra para ponernos a disposición de acompañar estos proyectos. El acompañamiento de este gremio es muy importante para esa proyección que tiene hoy nuestro municipio en el suroeste y en todo el departamento. Y tenemos programado una visita también en los próximos días a Bolombolo, donde también hay un desarrollo turístico importante que está en camino. Fenalco defiende los intereses del comercio, contribuye a su desarrollo sostenible y a su crecimiento continuo a través del acompañamiento permanente y la prestación de servicios innovadores que impulsen la competitividad, algo que sin duda potenciará a nuestros comerciantes y emprendedores. Gracias porque es la primera vez que Fenalco visita y ya nos quiere incluir en todo su catálogo de servicios. Y quedamos muy entusiasmados de antemano. Les agradecemos el apoyo que nos van a brindar. Recibimos cerca de 900 volúmenes de libros por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que serán destinados a la que será la nueva biblioteca pública en nuestro corregimiento de Bolombolo. Esta sería la segunda en todo nuestro municipio, puesto que hace décadas existe la urbana. Esta dotación se logró gracias a un proyecto presentado por nuestro alcalde Óscar Andrés al gobierno anterior del presidente Iván Duque e impactará de forma positiva la enseñanza, aprendizaje y lectoescritura, especialmente de niños y jóvenes, aunque los adultos también son bienvenidos a conocer otros mundos a través de la lectura. Estamos muy felices recibiendo esta nueva colección de libros que conformará la biblioteca pública de Bolombolo, que no tiene. Estará ubicada en una de las aulas de la estación del tren, remodela esta donación tan importante que sin duda seguirá aportando a la cultura de nuestro corregimiento. Agradecemos a la Agencia Internacional de Cooperación de la Presidencia de la República por la donación al municipio de Venecia. 900 libros que serán ubicados en la restaurada estación de Bolombolo. Esta es una manera de seguir avanzando en la cultura y la gestión por un gran municipio de Venecia. La nueva biblioteca que será inaugurada el próximo mes estará ubicada en la recién inaugurada estación del tren de Bolombolo, un espacio acorde y tranquilo que albergará a diferentes instituciones públicas y será la sede del arte, la cultura y la innovación. Los cuales estarán allí ubicados para el servicio y el fortalecimiento de la lectura y todo lo correspondiente a la academia, a toda nuestra comunidad del corregimiento de Bolombolo. Invictas, así llegaron nuestras campeonas de la selección juvenil femenina de baloncesto a la final departamental luego de vencer a los municipios de Anorí, Santa Fe de Antioquia y San Pedro de Urabá en las llaves previas para disputar la gran final con el municipio de Envigado. A continuación te ampliamos todos los detalles. Nunca antes en la historia se había llegado tan lejos en esta categoría. En la semifinal vencieron al municipio de El Peñol quienes eran el campeón desde 2021. Esto nos confirma que cada día vamos avanzando y volando alto en deportes. Puesto que ya son varias las modalidades deportivas que dan triunfos y nuevas marcas. Creo que se hizo muy buen balance porque todos los años, igualmente que llevo trabajando como entrenadora de baloncesto es primer vez que fue una final departamental. Somos sus campeones departamentales de baloncesto femenino en la categoría juvenil. Un hecho nunca antes visto en nuestro municipio. Nos vamos muy contentos. Felicitar a estas niñas, todos los venecianos nos debemos sentir orgullosos y magnificar este gran evento porque no es fácil. Y me siento muy feliz por haber participado en este departamental en Santa Fe y Antioquia y me alegra mucho haber llegado hasta la final. Desde nuestro gobierno municipal resaltamos y admiramos el desempeño de estas jóvenes estudiantes de la institución educativa San José, también el acompañamiento de la profesora Inés Vergara y nuestro equipo de deportes y no menos importante el de los padres de familia que siempre están apoyando a sus hijas en estas justas desde la escuela. Y muy contentos porque hacemos historia en el municipio y hasta en el suroeste porque primer municipio que a nivel del suroeste contamos con este deporte y bueno, acá estamos representando un nivel muy complicado pero seguimos preparándonos de la mejor forma para los próximos Juegos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de nuestro informativo Oblemos Salto Noticias, te esperamos la próxima semana para que sigas de primera mano todas las gestiones que realizamos. Gobierno Municipal de Venecia Oblemos Salto Alcalde Oscar Andrés